Como ya saben en el comentario destacado está el minuto en el que empieza la review, el minuto en el que empiezan las conclusiones y teorías del video y todo, pero todo lo que necesitas para ser feliz y ganar el corazón de ella. En fin, después de un tiempo sin buena conexión a internet, les traigo esta review y narración del capítulo 97 de Eden Zero. El capítulo empieza con los protagonistas haciendo la misma pregunta que todos nosotros hicimos, es decir, ¿qué carajos es esta cosa? Draken en modo feo sigue destruyendo todo y Shiki sigue sin entender qué carajos pasa. Cambiamos de página y vemos a Ivry preguntándole lo mismo a Hermit y le dice que el éter de Draken Joe está fuera de control y que se suponía que esto lo iba a debilitar. Aquí Hermit dice que efectivamente lo debilitó, pero que simplemente no pensó que se iba a convertir en esta bestia deforme. Hermit dice que el buen Sejón no solo tenía la máquina chupa energía, sino que también tenía unos pequeños dispositivos por todo el Belial Gore, que básicamente hacían lo mismo. Y que cuando ellos pusieron la máquina en reversa, la energía acumulada hizo una fusión rara con el éter. ¿Saben qué? Esto es Mashima diciendo. Chicos, no sé cómo Mior explicar esto que estoy haciendo, así que pongámosle el nombre de extraña fusión a todo este mambo. Fin. Como Ivry no está en heel como Mashima cree, le dice a Hermit que bueno, no entendí un carajo de lo que dijiste, pero se supone que esto es malo, ¿o no? Y Mashima por medio de Hermit le responde, bueno, con saber que esto es malo, ¿vas a dejar de hincharme las pelotas? Y aquí como Witch es más viva que todos, empieza a preparar la salida de emergencia. Hermit le recrimina que piensa huir como una rata dejando a Shiki y a los demás. Sin embargo, como Witch es mi personaje femenino favorito de este manga, le dice que no piensa hacer eso, pero que acaba de surgir otro problema que tienen que resolver ellas mismas. Entonces la lori detecta una lectura de energía y resulta que ese es el satélite que Dragon le robó a la peor escoria de este manga. Ya saben que las teorías y conclusiones van al final de la review, pero mientras tanto te conviene darle like al video que estás viendo. Pero bueno, sigan disfrutando de esta review. Ivry pregunta si acaso se los piensa en rajar con ese satélite, pero Witch dice que no, pero por cómo se ve hacia dónde está apuntando. Pero bueno, en vez de contarnos esto aquí, hacen una pausa y nos vamos a otra escena. Aquí nos muestran a unos simios haciendo un respaldo de poder y restaurando el sistema. Sin embargo, aquí aparece Dragon en versión camaleón y bueno, parece que no está muy consciente de sus actos. Y solo menciona que los va a matar, que no es una chismosa, cosa que yo vengo repitiendo hace como dos arcos y que no sé que se los va a comer a todos en un pan con mostaza. Y bueno, Dragon con sus tentáculos o garras o lo que sea, se raja a todos estos simios. Ahora bien, si Mashima nos censura esta escena en el manga, imagínense cómo lo van a censurar en el anime. Así que de verdad no creo que tengamos mucho de qué quejarnos si censuran estas cosas. En fin, luego nos muestran a Witch diciendo que el objetivo del satélite es Blue Garden y que Dragon tiene pensado destruir todo el planeta. Mmm, ¿saben? Nah, miren, mejor lo dejo para el final de la review. Pero ojo, esto que acaban de ver puede ser muy, pero muy importante para el futuro de este manga. Ojo con eso. Pero bueno, les comentaré después. El punto es que el plan de Witch es que ellas se encarguen de ese satélite. Aquí preguntan qué pasa con el prota entonces. Y la respuesta de Mashima es que, bueno, que solamente tienen que creer en el poder de Rafe. O sea, digo, en el poder del gran rey demonio, o cómo se llama este tipo. Cambiamos de página y nos muestran al equipo de Amira quienes estaban intentando escapar de todo este desastre. Aquí Pino pregunta dónde está Jin. Y justo cuando se le venía el techo encima, Sivir la salvó. Lo importante aquí es que aparte de que Mashima se pasó por las nalgas, mi teoría de que Sivir era un traidor. Es que Pino recuerda lo que Wise le dijo sobre Sivir. Pero Pino dice que este recuerdo no está registrado en sus memorias o sus recuerdos. Ojo que esto también va al final de la review. En fin, al final escapan y Pino dice que después tendrá que hacer un diagnóstico en su banco de memoria. Luego nos muestran a Rebeca lista para el fanservice, pero el punto aquí es que Draken le habla por uno de esos tentáculos. Y le dice que encontró al número 30, este Mashima viejo. En fin, luego la atrapa y le dice que su poder le pertenece y todo ese mambo. Sin embargo, aquí aparece la mejor personaje femenina de este manga y la salva. Justo cuando Homura se pregunta qué es toda esta porquería, la porquería literalmente se presenta y le dice que es Draken Joe. El cejón, el DJ raro, el que usa la ropa de Goku, el nieto de Shuda, el super cejón y el Draken versión vómito. La verdad no sé cómo llamar a esta cosa. Cambiamos de página y vamos a donde está el origen de toda esta porquería. Y Draken menciona que va a drenar a todos los humanos y que él sobrevivirá. Aquí Draken sigue volviéndose loco y destruye todo atacando a Shiki y a Wise en el proceso. Wise menciona que Draken ya está completamente loco y cejón. Y bueno, como a Draken no le gusta que le digan cejón, lo clavó de cabeza en el piso. Ya saben lo que haría cualquier persona. Y luego le conectó un tentaculazo a Shiki. ¿Siquiera existe esa palabra? Y miren, paremos aquí. No hay igualdad de género. Claro, a las minas, tómalas de los brazos y de las piernas, cosa que se les inflen las boobies. Pero a los hombres, conéctales un derechazo y sácale todos los dientes. What the fuck? Lo que callamos los hombres, ¿ah? Nah, dejando de lado mis tonterías y mis bromas de mal gusto, Shiki dice que no se puede mover. Y aquí viene el momento más importante de este capítulo. Draken le dice a Shiki que es la clave para desbloquear a la gata. Y que Noah, como es la chismosa del gremio, le contó que si Shiki muere, la gata se va a desbloquear. Supongo. Y sella esto diciendo que la gata le pertenece. Todo eso mientras creaba una pistola y mientras le hacía cosas raras a Homura y a Rebeca. Después, mientras Shiki ve la pistola de Draken Joe en Blu-ray y 4K, se pone a pensar que juraría que he cabeceado una bala antes. Y aquí recuerda todo lo que le dijo a Draken Joe, pero en el mundo 29. Y bueno, como Draken Joe es medio impaciente, no esperó a que Shiki siguiera procesando todo esto y le disparó. Y aquí vamos a ir más lento porque, bueno, toda esta secuencia es en cámara lenta. El punto es que Shiki comienza a recordar a sus amigos después de su muerte. Y sin querer, así como jugando, dijo, no, este no es el momento de cabecear balas. Y le dijo a Draken Joe, ¿te acuerdas cuando me dijiste que no iba a llegar el día en que te volaran las nalgas? Bueno, ese día es hoy. Y sella esto transformándose y diciendo que ha terminado de sacarse este power up de las nalgas y que jamás va a permitir que sus amigos lloren de nuevo. Y bueno, este es el END del capítulo, literalmente. Pero bueno, conclusiones, teorías y sacadas de nalgas. Vamos de lo más bueno a lo más malo. Primero, los protas están recordando cosas del mundo 29. Esto no es algo nunca antes visto, ¿ah? Las personas que ya hayan visto a Steingate sabrán que ahí también algunos personajes, aparte del protagonista, tenían estos recuerdos sobre lo que pasó con ellos en otras líneas temporales. Así que bueno, esto está bien, pero tampoco es algo súper innovador. Así que lo importante no es que ellos puedan hacer esto, sino que va a hacer Mashima con eso en el futuro. Tal vez sea solamente para este arco o tal vez quiera sacarle provecho a eso en el futuro. Pero bueno. Segundo, por si a alguien no le quedó claro, esta vez Shiki no cabeceó la bala, sino que la envolvió en gravedad antes de que lo tocara y así la desvió hacia el piso. Tercero, me gustó que hayan incluido el satélite en todo esto. Es decir, desde hace tiempo tenía la duda sobre ese satélite. Porque Draken Joe lo robó y luego no hizo nada con él. Solamente lo tenía por ahí dando vueltas, pero al final Mashima lo tenía para esto. Ahora bien, les voy a mentir si recuerdo qué tan grande es un planeta en Eden Zero, pero ¿no creen que es un poco pronto para comenzar a destruir planetas? Incluso si no lo logra. Es decir, si antes del capítulo 100 empezamos a hablar de que es posible destruir un planeta, esto se le puede ir de las manos. ¿En el siguiente arco importante que la amenaza será destruir dos planetas? ¿Será destruir todo el cosmos Sakura? Creo que Mashima quemó demasiados cartuchos muy rápidos en un solo arco. Ahora bien, sería interesante que lograran destruir Blue Garden. Si no le cortan el brazo a Wise, esa sería una forma de dejar una marca en los protagonistas. Que Draken Joe sí lograra destruir Blue Garden. Pero bueno. Cuarto. Draken se dio cuenta de la traición de Noah. Me llamó la atención que cuando Wise le dijo a Draken que sabía que él drenaba la vida de la gente, en Draken Joe casi no hubo ninguna reacción. Es decir, como mínimo asústate. Ya que si este tipo te está diciendo todo esto y ya derrotaron a todo tu reciclaje 4, es decir que ya conocen la ubicación de la máquina o al menos conocen que hay una máquina. Pero bueno, supongo que al final Draken Joe llegó a la conclusión de que la chismosa del gremio fue quien les contó todo esto. Así que como moraleja, nunca confíen en una chismosa. Incluso si tiene cara de idol. Quinto. ¿Dónde está Jin? Hay dos opciones. La primera es que haya ido a buscar a su hermana, ya que si bien Idri le dijo que la iban a salvar, no se ve como si hubieran ido a rescatarla. Y la segunda, y creo que es la más obvia, es que fue a pelear contra Draken Joe y llegará como soporte para Shiki y los demás. Tal y como dijo Draken Joe en el mundo 29, Shiki es la clave para desbloquear a la gata. Ahora bien, ¿cómo supo esto Noah? Draken Joe lo supo porque Noah le dijo, pero ¿cómo lo supo él? ¿Esto quiere decir que no es la primera vez que Shiki muere? En pocas palabras, nosotros sabemos que Rebecca ha saltado más de 20 veces en el tiempo, pero tal vez hay más saltos que nosotros no hemos visto y que están ya desde el comienzo del manga. ¿A qué me refiero? Tal vez fue en los primeros arcos, solamente que ella no lo recuerda. Es bien interesante esto. Ahora bien, que sea Shiki la clave y no otra persona es porque hay un interés amoroso. Tal vez Shiki sea la persona más importante en la vida de Rebecca, aunque claro, como no lo recuerda, no lo sabe. En fin, siguiente punto. Draken Joe se convirtió en una bestia. Cuando termine este arco voy a hacer una review de lo bueno y lo malo. Ya saben, he estado haciendo esto con todos los arcos de Eden Zero. Y Belial Gore es el primero que comencé casi en simultáneo a su publicación. Pero bueno, esto no está del todo bien. Es decir, si la idea de Mashima era hacer que Draken Joe se convirtiera sí o sí en esta cosa, al menos hazlo después de que el tipo pelea a tope. Si se fijan, no vimos nada, pero nada del overdrive de Draken Joe. El tipo se transformó, se rajó a Arsenal y listo. Sin embargo, lo que hizo con Arsenal es algo que perfectamente pudo haber hecho sin su overdrive. De verdad, el tipo estuvo toda la pelea transformando cosas sin necesidad de su overdrive. Así que, si ya hiciste que el tipo nos mostrara su transformación en Boros, al menos dale algo de rodaje y desarrollo así. Pero no, acto seguido, convirtámoslo en un monstruo sin que el tipo nos muestre de qué es capaz su verdadero poder. Si se fijan, aparte del cambio físico, visualmente no logramos distinguir ninguna diferencia entre el Draken en estado normal y el Draken Overdrive. Es decir, el tipo era OP porque Draken siempre estuvo OP. Pero dejando eso de lado, el tipo es la misma Mure pero con cola, literalmente. Además de que eso de que el tipo sepa quién es pero a la vez haya perdido un poco la razón, le quita mérito a todo lo que haga de aquí en adelante. Octavo. Draken Joe reconoció que Shiki estaba a un paso del verdadero overdrive. Ahora bien, una cosa es que Shiki necesita elevar su éter hasta el punto crítico para desbloquear su overdrive, y otra cosa es que el tipo lo haga casi sin quererlo. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero bueno, eso es discutible y lo dejaré para otro momento. Ahora bien, ¿era necesario que Shiki desbloqueara el overdrive ahora? Tal vez, si Draken Joe estuviera peleando con su overdrive, es decir, si no estuviera transformado en algo tan ambiguo, quizá sería necesario. Ojo, estoy opinando con algo de perspectiva. Sin embargo, si me preguntan directamente de verdad, creo que en ningún caso era necesario. Shiki no debió llegar tan rápido y tan fácil al overdrive. Lo voy a hablar más en extendido en la review que haré hablando sobre este arco, pero como conclusión, el overdrive no está del todo mal. Y la forma en la que lo consiguió el prota, quizá tampoco, pero pudo ser mucho mejor. Pero bueno, ahora me voy a ir a lavar las manos, ya que tomé esta imagen de Shiki con el mouse sin usar guantes. Así que lo más seguro es que me haya ensuciado las manos con esta mía. Si te gustó este video, puedes compartirlo para que lleguemos a más gente. O también puedes dejarme un like. Y si no estás suscrito todavía, dale al botón que está a la derecha. Recuerda también que el canal tiene redes sociales. Pero bueno, también te recomiendo el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.